Y ojo porque hay por ahí un jugador delantero que podría jugar en el Real Madrid y que todo el mundo está pasando desapercibido. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Efectivamente, Miguel Serrano hoy en OK Diario nos recuerda que en el panorama patrio todavía hay un delantero con una proyección tremenda que ha dejado buena muestra de lo que puede ser un gran delantero en las pasadas temporadas y que por cierto estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid cuando era juvenil. De hecho, se dio la vuelta en la escalerilla del avión para irse a fichar ni más ni menos que por el Borussia de Dortmund. Estoy hablando ni más ni menos que de Isaac, jugador de la Real Sociedad, de nefasto recuerdo para aquella eliminación que opera para los madridistas, pero que efectivamente tiene lo primero de todo, pasaporte comunitario. Eso a día de hoy en el Real Madrid es imprescindible. Y lo segundo, 22 añitos, es decir, una proyección tremenda. A pesar de que tiene un valor de mercado de 30 millones, sin embargo, su cláusula de restricción sería el gran problema, que son 90. Como digo, no ha habido movimientos, no estoy hablando de que nadie lo haya ofrecido, de que el Real Madrid esté detrás de él, cosas de este tipo. Simplemente es un jugador que podría encajar perfectamente en el perfil del Real Madrid si efectivamente Borja Mayoral se va, si Asuncio se va y Lanchelotti decide ir a por un delantero esta temporada. Lógicamente, con la edad que tiene, teniendo pasaporte comunitario, puesto que es sueco y entra dentro de la Unión Europea, de alguna manera cumple con todos los requisitos que necesitamos de él, pero ahora queda en manos del Real Madrid ver si efectivamente es lo que estamos buscando.